América Latina y ahora con la pantalla, usted ya se puede imaginar de qué vamos a hablar en el segmento que es poderle dar una definición a esta frase, la veda electoral en el país mexicano rumbo a estas elecciones el próximo 2 de junio, las elecciones más violentas en la historia del país hermano. ¿Qué significa entrar en veda electoral a tres días de que los tres candidatos principales se miren a la cara? Shane Baum, Hochschild y Maynes y además una centena más de puestos a los que se aspiran entre gobernaturas, ayuntamientos, senadores, diputados y los niveles de violencia que han dado característica a estas elecciones venideras. Vamos a entrar en definiciones, es un periodo para que la ciudadanía analice el sentido de su voto, esto es lo que se define como una veda electoral. Pero ¿qué pasa en estos días? Los partidos políticos no deben promover publicidad a favor o en contra de los candidatos, incluyendo, ojo, en las redes sociales. Hoy, eso también hay que tomar mucho en cuenta, el poder y el alcance que hoy tienen las redes sociales y que también entran en el modo de no poder hacer ningún tipo de propaganda política. Comienza a primera hora del 30 de mayo y será justamente hasta la primera hora del domingo en el que se realicen estas elecciones. Avancemos en qué está prohibido para ese día, lo que no se debe hacer, actos de campañas y proselitismo electoral, cualquier tipo de propaganda electoral, difusión de publicación de resultados de encuestas, algo que es muy típico también en el primer mundo y en el tercer mundo, justamente es comenzar a lanzarse con esas encuestas y resultados de quienes serían los ganadores, aunque las encuestas hasta ahora, ya lo sabemos, en México están hablando de una Claudia Sheinbaum con un porcentaje bastante alto, como sería ella la primera presidenta de México. Sin embargo, las encuestas también se equivocan. Veremos si le corresponde a Sheinbaum o a Hochil para el domingo. Lo que diga el mexicano es. Sondeos de opinión sobre preferencias electorales tampoco se puede hacer para esta veda electoral. Pasamos a la siguiente. ¿Y qué pasa? Responde a la pregunta. ¿Qué pasa si no se cumple la veda electoral? Primero, ordenarían que no se difunda más información, como ese primer llamado de atención. Y el segundo, pues llevarían a cabo procesos sancionadores de los candidatos o de las personas que se estén, en ese caso sean las responsables, de hacer la propaganda o difusión de algún contenido que suene a propaganda electoral en estos días de veda. Es para reflexionar y para estar pendiente de lo que suceda justamente este domingo. Y usted me pregunta, ¿qué pasa el domingo? Esto sucede. Se vota la presidencia de la República, tres candidatos que se mirarán a la cara, una gran favorita, una con un performance bastante lineal y que se ha mantenido allí como la oposición a Claudia Sheinbaum, estoy hablando de Hochil, y un aspirante que empezó con una intención de voto de un 5% y terminó con un 10,5%. Veremos lo que sucede en el lado presidencial. Sin embargo, también hay otros 20.708 cargos públicos, 128 senadores, 500 diputados, y votan más de 99 millones de mexicanos. En total, México alberga 129 millones según el último censo, y hay un grupo activo que tiene la capacidad de votar, estamos hablando de esos 99 millones que se dan cita este domingo, 12 de junio.